Una enferma va alumbrando ¿Hoy con quién? Desde la tierra del bajo Sonido Gaviota La reina de los tonos graves Cumbia gaita canto negro Calor de aguardiente ron Oye cómo suena el trombón Báilala Y cómo baila Y cómo baila Flor Rico La reina del bajo La reina del bajo Sonido Gaviota Ahí está para Oscar de la Salsa Y próximo mes Nos vamos a las canchas Sebastián Para Mulla va mi pureta Trenza va a danzar Para Mulla va mi pureta Trenza va a danzar Hoy miente su cadera Con enferma va alumbrando Hoy miente su cadera Con enferma va alumbrando Sebastián Sebastián La reina del bajo La reina del bajo Sonido Gaviota Gaviota Trenza va a danzar La reina del bajo